MÚSICA 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 Gobierno Municipal durante los próximos tiempos que se reciben. Aprovechamos la presencia de la señora Vice-Intendente, tenemos el micrófono a usted. Esto es así de fácil, usted se lo pone aquí al frente y empieza a hablar. Siempre pasa lo mismo, a usted es un momento, puede tener que hablar. Buenas tardes, queridos ayocitenses. En primer lugar, voy a saludar con mucho cariño a mi familia, a mis hijos, a mi hermana, a mi cuñado, a todo el pueblo, a los amigos, a todo el pueblo de Arroyito. Muchísimas gracias por estar acá. Este es un radicalismo que debemos tener. Unidos, unidos ganaremos. Si nos peleamos entre nosotros, el día afuera nos va a tragar. Arroyito, yo creo que históricamente es radical. Es radical. Entonces tenemos que luchar por eso, por el radicalismo unido. Dejar de lado las pasiones internas. El poder, ¿qué es la palabra poder? Somos todos iguales. Nos toca en un momento administrar los bienes de una ciudad como nos toca administrar a lo mejor a los empresarios, a los agropecuarios. Pero eso no quiere decir que no trabajemos. Y doy fe que el contador Mauricio, si el día tuviera 48 horas, trabajaría 45. Y como es todo su equipo, que ha sabido formar un equipo compacto, de compañerismo, de mucho trabajo, de mucha solidaridad, y ha sembrado entre nosotros, aparte de compañerismo, una sana amistad. Eso lo tienen que ver. Porque hay un desprendimiento moral, espiritual y económico de cada uno de nosotros. Entonces piensen que Arroyito, como decía, sabía decir el doctor Angelo, es una isla. Tratemos de que seamos una isla. Y vayamos unidos. Es la única forma. Porque si no, sería en vano la muerte del doctor Ilia y la muerte de Alfonsín, que fueron los líderes, fueron la honestidad profunda y emblemática de todo el radicario. ¡Suscríbete al canal!